¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de la Agenda de Espectáculos de Canal 6. Vamos a recorrer los eventos más importantes para poder compartir y disfrutar este fin de semana en las localidades de Moreno y de San Miguel. Vamos a comenzar nuestro recorrido justamente por la noche del viernes, este viernes 19 de septiembre, con música en este caso en Aedo, en el Auditorio Oeste, donde se presenta la banda morenense País a Origen. Presenta su nuevo disco, se llama Adelante, y bueno, es la presentación oficial de este disco de esta banda que viene recorriendo realmente muchos escenarios de todo el país, una banda de Moreno. Es en el Auditorio Oeste, en la avenida Rivadavia, 17230, como te decía en Aedo. Seguimos con la música este día viernes, se presenta la banda Encontrados en la esquina, en Capricho Restobar, en Merlot 2765, en el centro de Moreno. Vamos ahora al teatro, en San Miguel, en la herrería, se presenta la obra Los Lugones, una obra que recorre la biografía de diversos integrantes de la familia Lugones, de diferentes generaciones de esta familia, y bueno, de alguna manera encuentran los autores la manera, la excusa perfecta para, a través de estos personajes, ir de alguna manera contando la historia reciente de nuestro país. Es una obra de la Compañía Nacional de Fósforos, y con entrada, por supuesto, como cada espectáculo de la herrería, a la gorra. Seguimos ahora con este día viernes, hay folclore, en el Marechal de San Miguel, en Charlone 1146, se presenta el conjunto Raíces, con entrada libre y gratuita. Y atención, porque en el Marechal de Moreno, se comienza este viernes, el encuentro, el festival de teatro, Carlos Carella, Festival Nacional de Teatro, que bueno, desemboca aquí en Moreno, con algunas obras de una calidad realmente impresionantes. En este caso, el viernes, a las 8 de la noche, se presenta Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot, una obra del dramaturgo Mauricio Cartún, en el Marechal de Moreno, en la escana P85, con entrada libre y gratuita, esta obra de excelencia, para disfrutar el viernes. Vamos ahora al día sábado, comenzamos con la música, y las fiestas de los Nadies, allí en el patio de los Nadies, en Yolís 608, en el centro de Moreno, se presentan las bandas Los Tercos, Indy y Buena Cepa. Además, habrá una muestra fotográfica, todo esto con entrada a 20 pesos. Seguimos ahora con el teatro, a las 9 y media, se presenta en la herrería, en San Miguel, en Sarmiento y Agüero, la obra Todos Somos Hijos de Puta, llevada adelante por fiambre, teatro punk, y con entrada a la gorra. Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra, voy buscando una bajada urgente, que conduzca hacia vos. Seguimos ahora con la música, y en este caso, vamos a ver esta actividad, que se va a desarrollar a cabo en San Miguel, en la Plaza de las Carretas, en el marco del cierre de las Olimpiadas Estudiantiles, con entrada libre y gratuita, se presenta la Bersuite Bergarabat, allí en la Avenida Presidente Perón y Conesa, en la Plaza de las Carretas de San Miguel. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche, mi amor, no hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche, mi amor, no hagamos planes que mañana no estoy. Seguimos ahora con el teatro en el Marichal de San Miguel, en charlón 1146, el sábado a las 5 de la tarde, se presenta la obra Toy Story, que bueno, de alguna manera mezcla teatro con cine, para los más chicos. Seguimos con el Folclore ahora, el sábado a las 21 horas, en el Marichal de San Miguel también, con entrada libre y gratuita, se presentan Las Peñeras. Pero también habrá rock y rock, metal rock, exactamente, precisamente, en San Miguel también, el sábado a las 9 de la noche, se presenta Orcas, presentando Por Tu Honor, su último disco, además con bandas invitadas. Esto será el XLR Club, en Triburato 449. Seguimos con el teatro y el Festival Carlos Carreira en el Marichal de Moreno, el sábado a las 9 de la noche, se presenta Carta del Ausente, la obra de Ariel Barchilón, y que cuenta con dirección de Mónica Viñao. Nos vamos ahora al día domingo, vamos a tener allí la obra de Teatro Anzuelo, la obra del grupo de Teatro Puchero, Entrada a la Gorra, en la herrería de Sarmiento y Agüero, en San Miguel. Y por último, la música este domingo, con un importante festival que se llevará adelante en la Plaza Buján, en Paso del Rey, allí en Rota 5 y Arribeños, con lo que es el Festival Primavera Rock 2014, que va a estar cerrando con la presentación de Javier Calamaro. Esto comienza a las 2 de la tarde con la presentación de diferentes bandas de Moreno, bandas que, como habíamos mencionado anteriormente aquí en la agenda, participaron del concurso que llevó adelante la Municipalidad de Moreno, el área de cultura del municipio, y bueno, han sido preseleccionadas algunas bandas para hacer, digamos, este festival que va a cerrar con la presentación del ex líder de Los Guarros este domingo a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Buján, de Paso del Rey.